No, pero como que era mi hijo que eso estaba, que eso no importaba hacer, la catoriedad. Ya, ya estábamos, en directo. Ah, la verdad. ¡Tapártame! ¡Tapártame! Eh, mañana caen. Ya, si voy a caer, verga. Oye, ahora voy a ver. Te emocionas, ¿verdad? Nah. Eh... No mames, te elegiste el Barcelona otra vez, picha. Ah, tu culo. No me había dado cuenta. Bueno mames, ya son barba de lag, güey. Mira, está el picha rojo. Ay, sí, está dando lag, ¿qué pedo? Bonita tocó el LAN. Eh, te estará yendo bien cabrón, ¿por qué? Por su internet, pues calma. ¿El mío? Sí, pues calma. Pues el mío no estaba yendo mal ayer. Y tú sabes que no. Si yo tengo bonita tocó el LAN. Tenía cuarenta y tantos de ping. Ay, mime, me están llegando cien. ¿Cien qué? ¿Me hagas el play? Yo tengo bonita de caras de LAN. Pues gracias por el directo, güey. Ay, conmigo, el directo me va a bajar tanto. Sí, güey, no mames, la calidad. Ves, ves, ves tú. Ay, ese entró. Ay, la madre. La madre. su máquina su máquina luto bueno ah ya no voy no voy no voy oh no 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 y y No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, es que tú también la cagas Vamos a jugar Oye, no lo sé, no llego tan lejos Vamos a jugar trop Ojalá No tengo Pero también para otra parte Vamos a jugar Ojalá 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 Ojalá